Las y los diputados del PAN estamos en acción contigo. Y desde el Congreso de Guanajuato, contribuimos a que vivas mejor. Propusimos gratuidad en servicios de salud, medicamentos y educación superior. Agua potable para los que menos tienen. Además, reformamos la ley para que la extorsión sea un delito que atenta contra tu seguridad. Y ampliamos las órdenes de protección para las mujeres que sufren de violencia. Son acciones que trascienden en tu vida. Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN. ¡Gracias!